Dos armas de fuego quedaron fuera de circulación callejera cuando miembros de la policía adelantaron una requisa a un vehículo de transporte de servicio público interdepartamental en el que se encontraron los elementos dentro de dos maletines. En su interior al revisar el equipaje a las personas, en dos morrales se encuentran dos armas de fuego tipo revólver, se están haciendo las averiguaciones correspondientes al caso, pues una de estas armas es de fabricación de Indumil, entonces ya se están averiguando mediante los seriales a quien pertenece esta arma. Los revólveres con sus municiones fueron decomisados y según las autoridades estaban despachadas en modalidad de envío, por lo que se investiga quién era el destinario en la ciudad de Bucaramanga.